Aquí andamos en la tienda Nordstrom. Se ven ahorita todo está en descuento. Este Braciel, $29.97. Todo esto está en herein. Este short, $16.48. Todo esto es lo que está en especial ahorita. Como ya viene la época del invierno, se están deshaciendo de lo que tienen cada tres meses. Cambian las tiendas de diferentes ropas. Braciel es Calvin Klein. Braciel es $44. Este Braciel, $44. Vean, $44. Y como pueden ver, casi no hay gente ahora. Bueno, quizás porque es un día martes. Este está en show también. Está ahorita, wow, $5. Está bien. $5.38 esta camisa. La tela está bien suavecita, bien fresca. Este Jessica Simpson, $19.97. Para los que les gusta dormir sexy. Los pantalones. Los pantalones, $1.97. No, $25. Este decía $97, a ver por qué. $25. Y vamos al lugar de los sueños de toda mujer. Los zapatos. Tenis. Tenis. Zapatos de vestir. $39.97 como pueden ver. Sandalias. Están especiales. $16.44, dice. Los pantalones. Están a $49.97. ¿Qué agarraste? Un suéter. Vamos a seguir viendo los pasillos de los zapatos. Está bien solo aquí. Esta es la tienda Nostrum. ¿Ven qué bonitas? Están lindas estas sandalias. Están a $42.97. Acabamos de ver unos zapatos Gucci. Que valían $697. Que hasta en vitrina los tienen. Y pueden ver. Más zapatos. Color oro. Color oro. Para los que les gusta el color oro. Todo color. Diferentes estilos. Esta marca es buena. Dorados. Estos son polos. Están en especial. Están a $40.97. Como pueden ver. Aquí se han terminado todo. Como decía. Clear. Estos están lindos. Estos están lindos. Mira que bonitos estos. $13. Están baratos. Vean. $6,7. $13.99. Wow. Están baratos. Están bien bonitos. Estos están lindos. ¿Cuántos también? $24. Sí. Hay buenos especiales. Sandalias. Mira que bonitos. Qué caras. $67.48. $47.48. Pero como pueden ver. Está. Bien. Solo. No sé si me puedan decir algo. Porque. Ande grabando yo aquí. Ya ve que hay. Ya ven que hay tiendas. Que no le gustan. Que uno. Pueda sacar los precios. O hacer video dentro de ellas. Le restringen a uno. Miren aquí como ha quedado solo. Ve porque todo esto ha estado. Pero súper baratísimo. Solo que estos si son. Para alguien gigante. Qué talla son. Oh estos son Michael Kors. $67. Pues vamos a ir más allá. Porque si no. No terminamos de ver. Puros zapatos. Zapatos. Uy aquí hay más todavía. Qué barbaridad de zapatos. Miren como han quedado. Y dice la gente. Que no compran. Miren. Miren todo esto. De todo esto. Se ha ido. Todo esto. De zapatos. Todo esto se ha ido. Que ando grabando. De escondidita. Ojalá no me digan nada. Que ando con. Con mi hija. Venimos un rato. Nomás para. Ver. Que dicen que hay muchos especiales. Pero. Como que. No es tanto. Quiero enseñarles los zapatos. Que les digo que valen. 900. Y unos en 500. Ojalá no los hayan quitado de ahí. Son unos cuchis. Ya los quitaron. Ya los quitaron. Aquí están en frente. A ver. No los pusieron atrás. Aquí están estos. Miren. Estos. Estos que están aquí. Estos. El precio. Ya los voltearon. El precio. Pero. Aquí se les de esto. Dice. 529. No está bufanda. 129. Me voy para allá. Porque. Están viendo. Como que no les gusta mucho. Que ande grabando ahí. Bueno amigos. Me voy a despedir. Viendo estas hermosas carteras. Mar. Que valen 300. Una valen. Los precios están. Estos están 159. Está cómoda. Estos están 159. Y las papas. Estas papas están muy bonitas. A ver el precio. 124. Y ya de allí. Todas estas. Oh. Estas son. Michael Kors. Esta. Está bonita. No está tan cara. 149. Ciento. 109. Y ya sí. Estas son las que están. Aún más cómodas. Porque. Ya son Calvin Clay. O diferentes marcas. Estas valen 29. Y. Así. Diferentes precios. Esta. Calvin Clay. Vale 178. Y ya de ahí están. Ya estas son más cómodas. Y como pueden ver. Sigue la tienda más allá. Pero. Poca gente. La verdad. No miro. Nada de gente. Como días atrás. Pero como les vuelvo a repetir. Quizás. Porque. Es día martes. Tal vez el fin de semana. Venimos a grabar. Y miramos. Cómo está la tienda. Si está. Un poco más. Llena de personas comprando. Porque lo que yo veo ahorita. Yo no miro. Como. Tres. Cuatro gente. Nomás. Dicen especiales. Pero miren. 60. Casi este pantalón. Bueno. Amigos. Lo dejo. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo. Video. Y yo. Voy a seguir viendo. Los especiales. Que estas. Están a 10 dólares. Bye. Cuídense. Cuídense.